¡Hola! ¿Cómo están? Un nuevo video de Mateo... ¡Se cayó! ¡Hola! ¿Cómo están? Un nuevo video de Mateo Soleteve... Pero... no se ve nada. De Mateo Soleteve... pero se cae de nuevo esto. ¡Qué hora! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Se me cae el enfoque! ¡Una pausa hasta que le ponga! ¡Bien! ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Y ahí lo puse! ¡Por fin! ¡Alevena el país por la bandera! ¡Alarme! ¡Ha! ¡Toma! ¡Alevena el país por su bandera! ¡Parte uno! ¡En este resto pondremos a prueba! Bla, 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 bla... Ya sé que tenéis que tener una bandera y tengo una opción y tenéis que silverla. Fíjate eso... Es primero que no me comedy que tanto ambas de Cuba! ¿Está bien o no? Siento la vida que se informa ¿Reconoces de dónde es? Pero que ya sé cuál es, qué fácil ¡China! La respuesta es China ¿Dos? ¿A qué país? ¿Cortan eso? Autaria ¿Reto peruan? ¡Canada! ¡Sí! No sé qué, no me ponen la actitud de ya sé que es Canadá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? 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 ¿Dájanos comentarios de la gente todas? ¡Jamaica! 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 ¿De dónde es Jordan? ¿Qué Jordan? ¡Jamaica! 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 ¿Se volvió sin la rueda? El octavo Pero que te falta la cosita de España Esto de España, pero le faltó la cosita acá O sea, eso parece que Pero que te faltó la cosita El ocho ¿Conoces el país? A depender Esloven 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 No Ya veo ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta? Muy bien ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿De qué país se trata? Nueva Zelanda Sería la misma Porque la otra ya no puede ver Ya pasó No hay unido Tampoco Nueva Zelanda Días No, es de todos ¿De qué país es esta bandera? México ¿Pero cómo va a ser el subconsideral? Se va a robar México Reto que voy a poder ver la Brasil y ahí miralo ¿Reconoces de dónde es? Costa Rica Según Llego dos ¿Puedo hacer una? Tailandia Tailandia Responde ¿Qué país pertenece? Dinamarca 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 Llego Dinamarca Dinamarca Ojo ¿Y conoces el país? Proacia Proacia ¿Qué pasa? Sí ¿Lo que lo conoces es la bandera? Oh, Rusia ¿Es esto? Vamos a ver Rusia Pero lo que yo les tonto es que pones Abre Rusia Abre a tela Llego 15 Adivinadas Se puso feo República Chica Se puso feo esto Se puso feo Se puso feo Y si Chico ¿Cuál es el país? Se la dice Alemania Ya, ahora yo por abajo Vamos a ver Que se pone la chica A ver A ver ¿No? A ver La que va a 17 Tranquilito No, chau Ay, que No, vamos a ponerlo O no, chau Por mí Por mí Voy a ponerlo No ¿Cuál es el uno? ¿Qué pasa? No No Esto Esto Es Relación Chip Chipre Se ve mucho feo Esto Está poniendo feo Chipre Chipre ¡Esclarla! ¡Señores! ¡Esclarla! ¡Siguiente latera! ¡Islandia! ¡Eslandia! ¡A luchar! ¡Se puso feo! ¡Se puso feo! ¡Se puso feo! ¡Niplasia! ¡Se puso feito! ¡Se puso feo! ¡Oh no! ¡Qué me da! ¡Cabrón! Bueno, esto es Polonia, ¿cierto? ¡Polonia! ¡Veinte sectadas! ¡Esclarla! ¡Súdafrica! 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 ¿Qué no es Sudáfrica? No. ¿Qué hace Sudáfrica en chileno? ¡Nuncaído! ¡Súdafrica! ¡Veintiuno! ¡Suiza! ¡Veintiuno! 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 ¿Qué lleva a las entradas? ¡India! Sí, India. Se puso feo. Se puso feo. ¡India! Se puso feo. ¡Guau, India! ¡Van a congana! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gradia! ¿Dónde está yo? ¡Guau, India! ¡Guau, India! ¡Guau, India! ¡Guau, India! ¡No sé cuánta! ¡Guau, India! ¡Guau, India! A ver, 22 menos 2, 26 llevo. Ya, 26 llevo. Concentrate, yo dije ¿cuál país tú? ¡No! ¿Es El Salvador o Nicaragua? ¡Está en el centro! ¡Salvador! ¡Pum! 27 esquemas. ¡Colombia! ¡Colombia! El país de Germina. Germina de Javier Rodríguez. ¡Colombia! 29. Ya, preguntamos. Déjalo en los comentarios. ¡Finlandia! ¡Finlandia! ¡Juro que la! ¡Juro, lo juro! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Abajito! ¡Ayer! ¡Fue fácil, solo que me engañaste! ¡Y para el otro video, para que se acabe este video, este es! ¡No! ¡No! ¡Se puso extremo! ¡Angola! ¡Juraría que Angola! Jura ¿A qué país pretende ser puerto príncipe? Puerto príncipe, esto, esto es Haití ¿O te veo cierta, eh? Claro, es Haití Dos, ojo que sea para que se despegue a estas banderas ¿Ya sabes a qué país pertenece? Bueno, yo no A ver todo el rato levanté Déjenlo en los comentarios ¿Cuántas llegaron? La comunidad Sofía pertenece a Sergio, Sergio Al país de Bulgaria ¿Cuántas cosas se ven a la mente de esa? ¿Y esta capital? ¿Juraría el Salvador por si se es pasando? Salvador ¿O otra bien? La capital, Acra ¿En qué país se encuentra? Acra, esto ya no No gana esto O no, Liberia O mira, porque no me voy a avanzar ¿En qué agua? No, pensé que me iba a equivocar Seis ¿Y en Managua? ¿Qué es eso? ¿Eli, ¿y quién? ¿Correcto? ¿En qué brazos? No, Nicaragua No, Nicaragua ¿En qué Nicaragua? Nada, no puedo tomar Seis España Es la C Opción correcta Es la C Argentina ¡Ay! ¡Qué piso, Banda! Así es La C Otiva B Es la correcta Polonia Japón ¡Ay, China! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ah, no! ¡China! 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 ¡No! ¡Yo sé! ¿Ahora no sé qué trabajo? No Mamá ¿Cuánto hay? A ver, deja, deja Esta capital pertenece a... ¿Cuál es? ¡Jorgia! ¡Jorgia! Pero, ¿qué es la verdad? ¿Podrán responder a la siguiente pregunta? Esto es de Colombia ¡Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡La ve, la ve, la ve, la ve! ¿Pocos han llegado a terminar este test? Nos falta poco ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia, bueno! ¡Canadá! ¿De cuál crees que te trate? ¡De verdad! No sabía, no había ayer Me nombró el tatuco ¡Ojo que llevo! ¡Las doce! ¡Pero este dos! ¿Por qué va a poner una más difícil que estos chiles? ¿Por qué es la correcta? ¿Pero qué estos chiles? ¿Qué no sabe esto? No, soy chileno Soy chileno, ¿cómo no me voy a saber? Soy chileno, ¿cómo no me voy a saber? Tengo trece Elige una de las maternaldinas Sonaría que república roniticana ¡Catárselo! ¡Ah, porque he hecho la gente! Y la capital llamaba Amal ¿Qué es la llamada? Mira, es Israel Sí, es Jordania ¿Conoces dónde se ubica el cielo? No, no, esto es... ¡Ucrania! ¿Sí? ¿No me lo pierdo así? ¿Eso es Ucrania? Claro, tienes que hacer mi corazón, piense. ¿Qué preguntas? ¿Te lo se quito? ¿Pero qué me tiene? ¿Te lo se quito? ¿Puador? ¿Puedes decir tu hermano? ¡Jolfe! ¿Tenemos un poco acertado? ¿Sólo faltan algunas preguntas más? ¿Pero te lo pensé? ¡Pero! ¿Decinueve? ¿Pero? ¿Decinueve? Ok. ¿Decinueve menos tres? ¡Deciaseis! ¿Quién se cayó por ahí, no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero... ¡Ojo! y seis Que ha dicho ahora la segurita La respuesta correcta es la letra A Sí, 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 sí ¿Sabes en qué país se encuentra la capital Una zona de aquí o por aquí. Finlandia. Por la... Por eso. 17. Solo pocas personas han llegado hasta este punto. Salvia. No, muéntenla ahí, muéntenla ahí. Mira. ¡Muenta pregunta! ¡Dale! Pensé que me iba a equivocar. 18. ¿Qué es lo que hay? ¡Catar! Veo el estadio que se va a hacer un diario a la Olimpia.